¿Qué pedo racita? El día de hoy nos despertamos con actualizaciones del server coreano. Así que se vienen interesantes, yo ya tuve que descargar unas imágenes de aquí, ya lo traduje en la página al inglés y yo te lo voy a decir en español. Hay varias cosas muy interesantes, primero hay un nuevo héroe, que es un héroe muy interesante, que cumple una función que no teníamos y vamos directo a ello. Aquí viene la foto del héroe, una chica de pelo azul con un escudo y tan pronto lees su nombre te vas a dar cuenta de algo. Es la guerrera legendaria Erina en su juventud. Esto es muy muy interesante, porque nosotros nada más la habíamos visto con el pelo cano cuando ya está viejita. ¿Verdad? Pero mira, aquí está, la legendaria guerrera Erina con su pelo azul y muy guapa ella, ¿verdad? Entonces, unos 70, 56 kilogramos y aquí viene lo importante, tanque de tipo básico. Eso es súper súper interesante porque, como tú sabes, es un rol que no teníamos. De hecho, los equipos que intentan ir básicos en Coliseo metían siempre de tanque o a la princesa del futuro o a Ogma, ¿verdad? Acompañando a Nari, a Eva, a Zoe de la playa, a la caballero del futuro, pero tanque no teníamos. Entonces, muy interesante que hayan puesto a un tanque de tipo básico. Vamos a ver qué tanto puede cambiar el meta. Aquí está su arma exclusiva. Esto no viene traducido. Estoy seguro que te lo van a compartir en el Facebook, pero casi nadie lo traduce hasta después de un rato. Yo voy a hacer, se me hace que de los primeros que te voy a dar la información ya traducida. Ahora, se agregó dos nuevas etapas del mundo 13. Bufos a las armas exclusivas, que bueno, es armada. Oye, a la armada ya le han puesto varias bufos. Entonces, se cambió para que no pueda ser cancelada con el dash cuando se está utilizando el fleet salvo. Ok, oye, pues mira, armada ya es como el tercer, cuarto bufo que veo seguido en actualizaciones coreanas. No sé si quieran volver a meter a Marina en el meta o qué esté pasando, bro, pero lleva muchos bufos. Corrección de errores, un problema que ocurría desde que se lanzó LAN, que se mostraba un daño de 115%. Y no está cambiando. Bueno, pues eso no me ha tocado verlo. El laberinto. Este es el nuevo evento. Laberinto de agua. Va a poder ser jugado con héroes de agua. Diez nuevos etapas agregadas. El laberinto de Darkness. Cooperativo, nuevo mapa para el cooperativo. Se agregó una colección, que es la respectiva alarma de Erina. Quédate hasta el final del video, bro, porque vamos a leer qué hace Erina. Yo no lo he leído, nada más traduje las imágenes, pero no he visto qué hace la mona esa. Se arreglaron algunos problemas con las colecciones. La habilidad de equipar las colecciones y costumes ha sido agregada. Ah, para filtrar. Oye, esto está muy bien. Porque yo cuando voy a colecciones tengo que empezar a darle hasta abajo. Ay, ¿cuál me falta? Tengo 10 mil millones de colecciones que no he hecho. Entonces, que las puedas filtrar es excelente idea para ver así. Tipo, ay, ¿cuáles me faltan de ítems naranjitas? Ya le vas a poder poner. Oye, eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Se agregaron mejoras para que puedas checar el Knowledge. Y la colección, o sea, que puedes checar el libro, básicamente, cuando vas a comprar un disfraz. Eso también está excelente, bro. Eso también está excelente porque normalmente los que están haciendo las colecciones de disfraces tienen que ir al libro, ver los disfraces, apuntarlos. Y decir, a ver, estos tres, si los compro, me van a dar la colección. Y luego se van a la tienda y los compran, ¿verdad? Ahora ya vas a poder checar las colecciones directamente desde la tienda. Esto está excelente. Se hicieron mejoras en la voz de cintilla cuando ataca. Se hicieron mejoras también en la voz cuando corre. Se hicieron mejoras en la excavación. El HP del centro del meteoro. Bueno, esto todavía no lo tenemos nosotros. O sea, no lo hemos probado en Norteamérica, en el servidor de Norteamérica y en los servidores globales. Así que no te puedo decir qué pedo con los meteoritos. Todavía no nos salen a nosotros y a ellos ya se los mejoraron, ¿verdad? A ver, un problema que aparecía con el meteorito no cambiaba inmediatamente. El sonido, ok, eso todavía no lo tenemos nosotros los meteoritos, así que no sabemos qué onda. Los martillos de mejoras no estaban siendo enseñados de la manera correcta en el mismo nivel que te los mandaban en el correo. Ok, bueno, eso tampoco lo he visto. Vamos a ver, confirmación de Pupu me aparecerá cuando se reseté un héroe. Cuando uses un Hero Reset Stone. Esas tengo bien poquitas, así que quién sabe. Entonces, aquí son bugs del mundo 13. Ve todos los bugs del mundo 13. Del mundo 12 se hizo uno. Y nuevos productos. Vamos a ver. Ah, estos son los que se venden en la tienda. Entonces, vamos a ver rápido qué es lo que se vende en la tienda. Paquete de gemas limitado. Este está bien caro normalmente, yo no lo compro. Summons, el paquete de Summons. Este lo tenemos casi cada semana, ¿eh? Y la verdad está económico. Yo no lo he comprado, pero si alguna vez tengo la urgencia de comprarlo, que yo creo que podría ser con erina, lo compraría, ¿verdad? La suscripción de 7 días. A ver. 50 estamina. Oye, esta. A ver. Esto está muy bien. Una suscripción de 7 días que te da... A ver, inmediatamente te da 100 gemas, digo, 1000 gemas, 5 piedras legendarias y durante 7 días te va a dar 50 estamina, 10 controladores de invocación y 3 tesoros, por así decirlo, de la dungeon de el despertar. Oye, esta madre me interesa. No sé si la traducción esté bien, pero una suscripción por 7 días que te dé esto. Uy, o sea, 10 controladores de invocación cada día, pero lo quiero. Ahora falta ver qué tan caro va a estar ese pedo. Los componentes aquí de 30, cambio de opciones y 50 de fijar, o sea, de las piedritas moradas y las rojas. Nuevos eventos. Tenemos el pick-up. Ok, va a ser evento de Erina. El pase del guardián de la Season 8 va a ser con el arma de exclusiva para Dolph, el mago, ¿verdad? Se agregó los cambios de rotación de los disfraces. Se va a poner a Erina viejita. Oye, eso está muy bien para los que quieran jugar con Erina. Y al parecer hasta aquí termina, ¿verdad? Sí, hasta aquí termina. Ahora vamos a ver que se viene lo bueno, bro. Se viene lo bueno. Erina. Aquí está. Erina. Sí. Sí, la historia dice que no está por el momento available, o sea, no está disponible. Vamos a ver entonces lo que hace con su arma y todo este cotorreo. A ver qué pasa, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito así para no perdernos de nada. Entonces, puede usar espada de una mano y escudo y accesorio. Eso está muy bien. Le va a dar muchos puntos totales, ¿verdad? Punishment, que es el ataque normal. Avienta el escudo para hacer daño de rango. ¡Ala, gran! Mientras tiene su espada para pegar a los más cercanos. Con probabilidad de crítico de 2%. Ok. Y luego el Shield Strike, que es el golpe del escudo, que sería otro de sus ataques. Entonces, ataca a los enemigos y les da Blood. Supongo que es el sangrado. Ok. Crea un escudo protector del 50% del... No me digas eso. O sea, crea un escudo protector del 50% de... ¿Será esto reducción de daño? No seas... Eso es un chorro, bro. Eso es un chorro. Esto es con el combo, ¿verdad? Lo que va a hacer. Entonces, vamos a ver qué hace de su habilidad en cadena. Y dice... Te pasa de abajado a sangrado, ¿verdad? Pues hace daño, ¿no? No dice mucho más. Y su habilidad especial, resistencia, habilidad... Está incrementada ligeramente. Ok. Incrementa tu defensa en 30% por 4 segundos. Incrementa la defensa por 4 segundos cuando te pegan. Ok. O sea, según lo que veo, va a estar muy fuerte en cuanto a defensa. Vamos a ver. Tiene el 12% de crítico. Eso es un chorro, bro. O sea, si va a estar pegando críticos, es un chorro. Ahora, falta ver qué tanto daño tiene. Porque esto de 600, 666... No sé. Está a nivel 1 el arma. Entonces, no podemos juzgar cuánto va a tener de daño todavía. Pero si va a estar metiendo críticos, eso es interesante. Technical Damage más 10%. Este Technical Damage se refiere al daño de tipo básico. Estamina, 8%. A la legendaria Guerrera Edina. Incrementa el daño en 25%. Y el daño de aventar el escudo también en 25% por 4 segundos. Oye, qué onda. Eso está poderoso, ¿no? Y tiene una defensa de 14%. Esto creo que es lo que le va a dar al equipo. Pero bueno. Entonces, pero... Para empezar, va a estar... Tiene un chorro de reducciones de daño. Tiene... O sea, crea un escudo protector del 50% y luego le sube la defensa a otro 30%. Tiene demasiada defensa, bro. Esta madre se me hace que va a ser un tipo unogma. Pero de este tipo básico. Ahora, lo que llama la atención es que esta puede pegar a distancia. Si te das cuenta, tiene un golpe de escudo que pega a distancia. Y eso está muy, muy interesante. Pero bueno. Habrá que ver cuando salga ya de plano la irina. Para poder juzgar de mejor manera qué es lo que va a estar haciendo esta mona. De pronto, yo veo que sí tiene muchos usos. Hacía falta un tanque tipo básico. Así que va a estar muy, muy bien utilizar a irina. ¿Qué tan eficiente va a ser? Lo sabremos cuando salga. Hasta aquí te dejo las noticias del servidor coreano, bro. Espero las hayas disfrutado. Espero te hayan interesado. Y a por irina. No queda de otra, bro. A por irina. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver si hoy puedo hacer directo. No sé. Ha estado el internet medio fallando. Así que te veo luego. Un salúdate para todos. Bye bye.